hola buenas tardes bienvenidas a su casa a su canal el espacio de kika mi nombre es erika y les damos la cordial bienvenida a un vídeo más y en esta ocasión les voy a comprar unas les voy a mostrar unas compras de despensa del tianguis y de la bodega horrera así que vamos a comenzar compramos está en 15 pesos no piensen que este bonito es así ya la pelaron y todo ya nada más yo lo voy a enjuagar bien y voy a ponerle limón y salecita luego un kilo de guayabas este tuvo un costo de 25 pesos y pues son todas estas porque me gustan porque las hago para licuado o para agua las manzanas manzanas estas fueron medio kilo por 25 pesos un kilo por 25 pesos luego plátano un kilo por 15 pesos pero se pasó tantito y fueron 20 pesos y me dieron este platanito extra extra luego este cebollitos cambray cambray esas fueron 15 pesos por este bonche citó la boca y tomate este fue un kilo y tuvo un costo de 25 pesos estos son 5 nopales por 10 pesos la boca y luego charlis ajá estos tuvieron un costo de 20 pesos la boca y papas este tuvo un costo de 25 pesos la boca y zanahoria esta tuvo un costo de un kilo por 15 pesos la boca y pepino este tuvo un costo de 18 pesos el kilo compramos cecina estaba el cuarto a 45 pesos y compramos medio kilo de cecina en 90 pesos y vamos con las compras de la bodega ahorrera trajimos lo que es el huevo san juan este tuvo un costo de 38 pesos son 12 piezas huevo rojo esta bolsa de azúcar estándar esta tuvo un costo de 20 pesos por un kilo compramos este jamón virginia de pavo 39 pesos fue un cuarto este paquetazo a 10 pesos estas canelitas bites en 10 pesos este jabón de lirio ahorrapak antibacterial de aroma granada en 22 pesos luego un shampoo blumen kits vean este 3 en 1 ajá dice magical cherry es de cerecita y este tuvo un costo de 31 pesos luego este paquete de james ahorrapak de 620 gramos en 20 pesos y este jabón de acción de 640 mililitros en 28 pesos porque están bien caros los demás y pues ahora sí eso sería todo por el vídeo de hoy chicas espero que les haya gustado si está así no olviden regalarnos su like suscríbanse compartan comenten y nos vemos en un próximo vídeo que tengan un excelente inicio de semana y que Dios las bendiga adiós y de Soriana estas toallas que estuvieron en 80 pesos y viene de obsequio esa bonita taza ya sea con moño rojo o con moño morado y también este paquete de cotex queen pack y te obsequian lo que es un cepillo térmico redondo con air gracias por ver chicas gracias